Soy mi pasión, la alegría que me da No se compara con nada, cada vez te quiero más El que nunca descendió, el que fue el que está campeón Y vayas a donde vayas, no vos Nacho Bacobos La cadena se cagó, son los dos ya abandonó Que la banda está de los carros para atrás ser campeón Venganos, que esa mancha no se borra más Vos te fuiste al descenso, en casa de tu papá Venganos, siempre te vamos a recordar Que a Luz es el más grande, no nos trates de guardar A Luz hizo mi pasión, la alegría que me da No se compara con nada, cada vez te quiero más El que nunca descendió, el que fue el que está campeón Y vayas a donde vayas, no vos Nacho Bacobos La cadena se cagó, son los dos ya abandonó Que la banda está de los carros para atrás ser campeón Venganos, que esa mancha no se borra más Vos te fuiste al descenso, en casa de tu papá Venganos, siempre te vamos a recordar Vos te fuiste al descenso, en casa de tu papá